El Ayuntamiento de Antequera ha sido en la jornada de esta mañana escenario del primer pleno del Consejo Regulador del Mollete de Antequera. Esta es la primera piedra de un proyecto impulsado por dos empresas antequeranas, Horno el Antequerano y Horno San Roque, que se estima que los molletes de estos hornos comiencen a comercializarse bajo este sello de calidad a principios del próximo verano. Pues un proyecto que nace con el objetivo de proteger, han asegurado, el auténtico Mollete de Antequera, cuya finalidad sobre todo es que este producto estrella ya tradicional sea reconocido y sobre todo respaldado más allá de las fronteras de la ciudad. Repasamos otras noticias en titulares y comenzamos. El Caminito del Rey reabrirá este viernes de forma parcial después de estar cerrado por motivos de seguridad por el desprendimiento causado por el temporal. El paraje, localizado en Málaga, ha dado una solución provisional mientras se acomete el arreglo de los desperfectos en pasadelas de la zona inicial del recorrido. Dos familias han sido rescatadas del interior de sus viviendas tras quedar atrapadas por un fuego declarado en un domicilio de Antequera. El origen del incendio fue en un enchufe de una de las estancias en una vivienda de un tercer piso del barrio de Los Dólmenes. Hoy les damos más detalles. El club baloncesto Torcal celebró hace unos días el tercer memorial Agustín Rodríguez. Un homenaje más que merecido a una persona que se encargó de impulsar el baloncesto en la ciudad. Y hoy vamos a conocer alguna de esas semillas que ya van germinando y creciendo en los distintos equipos, tanto masculinos como femeninos. Saludos muy buenas. Como les decíamos en el arranque, la indicación geográfica protegida del mollete de Antequera comienza a rodar y consolidarse tras la celebración este jueves del primer pleno constituyente del Consejo Regulador. El objetivo de este Consejo es proteger con esta IGP el auténtico mollete de Antequera como tal para que sea reconocido y respetado más allá de las fronteras de la ciudad. Un acto presidido por el alcalde de la ciudad, Manolo Barón, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia, en el que han adelantado que se estima que será dentro de cinco meses, a principios de verano, cuando estos molletes comiencen a comercializarse bajo este sello de calidad. Los escuchamos. Vaya a tener la colaboración del ayuntamiento, que vaya a tener el impulso, la promoción, la ayuda para que un alimento tan genuino como es el mollete de nuestra ciudad, el mollete de Antequera, pues pueda ser reconocido, como ya lo es valorado, pero respetado, que es lo que se trata con la constitución de este Consejo Regulador. Es un logro de Antequera para Antequera que han conseguido dos empresarios y ahora lejos de ser egoístas y decir ahora que vamos a disfrutar las mieles del éxito, lo vamos a disfrutar solo nosotros, ¿no? Ahora son desprendidos, abren los brazos y dicen, veniros todos los que queráis, con las condiciones, lógicamente que ponga el pliego, igual que yo las tengo que cumplir, estaría bueno, ¿no? Eso estaría bueno, en las mismas condiciones. En la sexta figura de calidad diferenciada que vamos a tener en la provincia de Málaga, que ya tenemos en la provincia de Málaga. Indudablemente son figuras de calidad diferenciada, son figuras que aportan una calidad adicional y extraordinaria a los productos comunes y que por eso reciben esa protección y esa denominación protegida. A partir de ahora, ese mollete de Antequera va a tener su calidad diferenciada y su calidad y su sello de calidad. Un Consejo Regulador presidido e impulsado por el gerente de Horno San Roque, Juan Paradás, y el vicepresidente de Horno, el antequerano, Juan Villodres. Estos dos empresarios han sido los únicos que finalmente han liderado la búsqueda de este distintivo. Por ello, hoy ambos productores han querido hacer un llamamiento al resto de obradores antequeranos que deseen pertenecer y adherirse a la IGP de este producto tradicional. Un día grande para Antequera, teniendo en cuenta que Antequera ya va a contar con dos productos que son dos productos muy típicos antegranos, tanto el aceite como el mollete. Y la verdad que estamos muy contentos después de tantísimos años que llevamos arrastrando con esto, que nos ha costado muchísimo trabajo, muchísimo dinero. Y bueno, ahora esperamos poder recoger los frutos de esta denominación de origen, esta IGP del mollete de Antequera, como bien dice nuestro alcalde, para que el mollete se le respete tanto en Andalucía como en el resto de España y que se proteja lo que es el auténtico mollete de Antequera. De alguna forma, cuando empezamos a atendernos con el mollete a nivel nacional, pues ha habido empresas que han intentado copiarnos no en el producto, sino en el nombre. Y por eso surgió esa idea de proteger el producto. La forma de ser más fuerte, de poder hacer más cosas y siempre la unión hace la fuerza. O sea, que estamos abiertos a toda persona que quiera, empresa en este caso, pertenece a esta IGP, pues le presentan el pliego de condiciones, le dicen lo que tiene que cumplir y están encantados. Nosotros no tenemos ningún problema con nadie. Y atentos a la siguiente noticia. La cuenta atrás ha llegado a su fin y dan por finalizadas las esperadas obras de la calle Infante Don Fernando de Antequera. Mañana viernes 16 de diciembre se procederá a la inauguración y encendido del alumbrado de esta calle a las 8 de la tarde en Plaza San Luis. Desde el consistorio han avisado que en caso de lluvia el acto se trasladará al ayuntamiento. Y precisamente la teniente de alcalde Ana Cebrián ha visitado esta mañana los estudios de Onda Cero y ha asegurado que la remodelación de esta principal arteria de la ciudad ha quedado espectacular. Vamos a inaugurar, pues yo creo que una de las obras más importantes de los últimos años porque se trata de la calle principal, ¿no? Ha sido una obra larga en el tiempo, muy trabajosa para todos los que viven lógicamente en la zona, para los que usamos a diario la calle para llegar al trabajo. De verdad que ha sido la gente súper comprensiva y han llevado muy bien todo lo que supone una obra, ¿no? Pues como cuando la hacemos en casa, ¿no? Todas esas incomodidades, pero que está preciosa. Estamos hoy esta mañana ya poniendo la última bombillita en la fachada del ayuntamiento y mañana, si Dios quiere, pues por la tarde, no sé si el alcalde lo ha especificado la hora, no quiero decirlo yo, se inaugurará la obra, se abrirá la calle y también se inaugurará el alumbrado de la calle Infante, que bueno, este año es un poquito más especial porque estrenamos calle y bueno, pues para recibir también a la cabalgata cuando pueda pasar, a los reyes magos y que los disfrutemos todos ya en conjunto. El Caminito del Rey reabrirá este viernes de forma parcial después de estar cerrado por motivos de seguridad, por el desprendimiento causado por el temporal. El paraje localizado en Málaga ha dado una solución provisional mientras se acomete el arreglo de los desperfectos en pasarelas de la zona inicial del recorrido. Hoy la Diputación de Málaga y la empresa concesionaria han mantenido una reunión con alcaldes de la zona para evaluar los daños y analizar las actuaciones, mirando en todo momento por la máxima seguridad de los visitantes. Así, se ha anunciado que mañana viernes volverá a abrir el paraje con un recorrido alternativo mientras se trabaja con la mayor celeridad para reparar los desperfectos causados por el temporal. Aún estamos analizando las causas exactas del deslizamiento de tierra que se produjo el lunes y coincidió con las lluvias de la última semana, en torno a los 90 litros por metro cuadrado. En este sentido, quiero insistir en que el problema se ha producido en la ladera situada frente a la pasarela, no en el recorrido del Caminito del Rey. Vamos a efectuar un escaneo de las paredes a ambos lados del desfiladero que consiste en un levantamiento topográfico de alta resolución combinado el uso de LIDAR, que es un dispositivo láser y fotogrametría que ofrecerá un modelo 3D. Ese trabajo nos va a permitir conocer con total precisión la estabilidad de esas pasarelas. Lo vamos a hacer en colaboración con la Universidad de Málaga. Desde el martes, un equipo de una docena de especialistas entre alpinistas y técnicos de prevención de riego están trabajando en las labores de evaluación, revisión, limpieza y reparación de los daños. Quiero anunciarles que el Caminito del Rey se volverá a abrir mañana viernes. Se hará un recorrido circular con entrada y salida por el acceso sur. Y vamos con un último suceso. Dos familias han sido rescatadas del interior de sus viviendas tras quedar atrapadas por un fuego declarado en un domicilio en Antequera. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el fuego se originó sobre las 12 y media de la madrugada en un tercer piso en el barrio de Los Dólmenes. Las primeras llamadas a 112 informaban de que varias personas habían quedado atrapadas en el interior de sus viviendas sin poder salir. Al parecer, el origen del incendio fue en un enchufe de una de las estancias en una vivienda de un tercer piso, cuyos moradores pudieron salir de la misma por sus propios medios, mientras que otros vecinos de la planta quedaron atrapados en sus casas. Los agentes arriesgaron sus vidas para alcanzar los hogares ante el denso humo negro que dificultaba la visión y la respiración, pero finalmente lograron poner al salvo a cuatro ciudadanos. Finalmente, tres viviendas han resultado afectadas, una por la acción del fuego y las otras dos por acumulación de humo. Aunque no se han registrado heridos de gravedad, los servicios sanitarios atendieron en el mismo lugar al suceso a una mujer de 60 años y a un joven de 20 por intoxicación de humo. Y en página política, el portavoz de Izquierda Unidas, Fran Matás, ha presentado finalmente alegaciones al parque eólico Las Perdices. Según el Edil, la ubicación de estos proyectos no puede estar en la zona en la que se pretende. Un parque eólico que ya anunciamos a finales de septiembre y primero de octubre que se pretendía instalar en la zona de Borbollón, en Borbollón Las Perdices, cerca de Balsequillo y muy cerca del Pontón, y donde ya anunciamos nuestra intención de presentar las alegaciones. Finalmente, estas alegaciones vencían a su plazo el pasado 14 de diciembre, en el día de ayer y desde nuestro grupo municipal hemos presentado las alegaciones a las que nos comprometimos. Y ello principalmente porque entendemos que se encuentra el parque eólico demasiado cerca del Pontón. El proyecto carece además de un estudio de impacto sobre la salud en referencia a los gases que se emiten desde Balsequillo y su incidencia que pueden tener sobre los ciudadanos y ciudadanas del Pontón. Porque entendemos además que el proyecto se plantea en una zona en la que nuestro plan general de ordenación urbana impide que se coloque en este tipo de instalaciones. Y porque entendemos además que el estudio de impacto ambiental carece de un estudio de bifauna así como de un estudio específico de quirócteros. Entendemos de todas las maneras que la ubicación de estos proyectos no puede estar en la zona en la que se pretende. Un año más se pone en marcha la Escuela de Navidad para Escolares con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Una iniciativa tradicional promovida por el área de educación y con el objetivo de favorecer la conciliación laboral de los padres durante este periodo no lectivo de Navidad. La concejal delegada de Familia y Educación, Sara Ríos, nos da todos los detalles. Escuchen. El objetivo fundamental de esta escuela es la conciliación familiar. En esta escuela, como siempre, las actividades que se van a desarrollar son cine navideño, taller de decoración navideña, bailes, cuentacuentos, juegos deportivos... Va dirigida sobre todo al alumnado de educación infantil y primaria, edades comprendidas entre 3 a 12 años. La fecha en la que se va a impartir esta escuela sería el 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero. El lugar, como siempre, las instalaciones de ICI Pinfante Don Fernando en un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Como siempre, un aula matinal desde las 8 de la mañana para aquellos padres y madres que entren muy temprano a trabajar. Las inscripciones, como siempre, enviando un e-mail a asociacionmdm.gmail.com Las cuotas de inscripción, la cuota del primer sería 54 euros, para familias numerosas 50 euros y familias que inscriban a dos hijos, el primero a 54 euros y el 50 al segundo. El plazo, como siempre, que de inscripción es hasta el martes 20 de diciembre. Y cambiamos de tercio. La borrasca Efraín, lo decíamos ayer, está dejando importantes y esperadas cantidades de lluvia también en la comarca de Antequera. Pese a las incidencias, estas lluvias han venido muy bien al campo andaluz después de meses y meses con una grave sequía y con los costes de producción al alza. Hoy Asaja ha presentado su balance agrario en la provincia de Málaga y califica la campaña como un desastre. Sin embargo, la facturación ha subido. José Luis García, cuéntanos. Así es, la facturación del sector agrícola malagueño ha superado ligeramente los 700 millones de euros en este 2022. Se ha mantenido la facturación, ha crecido aproximadamente un 1,62%, pero desde Asaja califican este año como un desastre por el incremento aficiante de los costes de producción que están llevando al sector agrícola y ganadero a una pérdida de rentabilidad que en muchos casos está haciendo que se abandonen cultivos o explotaciones ganaderas. El olivar ha subido la facturación un 30% con respecto al año pasado, sobre todo por el incremento del precio del aceite. Otro de los sectores importantes en la agricultura malagueña, el de los subtropicales, está viviendo uno de los peores años de las últimas décadas. Ha caído radicalmente el precio del aguacate, lo que hizo que en el final de la temporada pasada hubiera una pérdida de facturación muy importante y sobre todo ha habido una campaña desastrosa en el mango, en el que, aunque ha habido un incremento notable de la producción, se ha producido una caída de los precios por el menor calibre provocado por la sequía. Desde esta organización agraria insisten en que hay que seguir peleando para que la PAC no siga castigando al campo malagueño y, además, sobre la sequía valoran positivamente las lluvias de los últimos días, pero insisten también a la Administración en que no se pueden parar las actuaciones previstas para garantizar el riego en todo el campo malagueño. Gracias, José Luis García. Esta es una situación que se extienda al resto del campo andaluz y que se podría agravar el próximo año por la nueva política agraria común. Los agricultores andaluces lamentan que no se haya tenido en cuenta las singularidades de nuestra comunidad. ...los agricultores y ganaderos malagueños con la reforma de la PAC que se va a aplicar. Llevamos negociando esta reforma de la PAC desde hace tres o cuatro años y, finalmente, no se nos ha hecho caso, no se nos ha invitado a participar y a opinar de qué es lo que le afecta al sector. Tan solo nos han citado para informarnos. Es la primera vez que se negocia una reforma de la PAC y la negociación se ha hecho con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas la han tomado una a una, es decir, sin tener en cuenta su importancia, como es el caso de Andalucía o debiera haber tenido mucho más en cuenta y eso lo vamos a ver en este año, lo vamos a ver en el año siguiente y año siguiente el varapalo que nos han pegado con este recorte de la reforma de la PAC. Y cruzamos la comarca para irnos hasta Bobadilla Estación. Su presidenta, Diana Ramos, ha presentado al completo el programa de actividades navideñas para estas fechas entrañables y ha aprovechado también para felicitar las fiestas a todos los ciudadanos. Escuchamos a continuación algunas de estas próximas actividades. Para el sábado día 17, a las 17 horas, a las 5, vamos a inaugurar la Plaza de la Torrecilla y con ello vamos a contar para ello con un grupo rocioro y de flamenco a la grupa. Así que el sábado 17, a las 5 de la tarde, todos en la Plaza de la Torrecilla. El lunes día 19 ya comenzaremos con la visita del jurado a partir de las 10 de la mañana. El jurado va a visitar todos los Belenes, todos los participantes que hayan querido colaborar en el tercer concurso de Belenes que hemos organizado este año. Luego ya ese mismo día, a las 5 de la tarde, entregaremos los premios de este tercer concurso de Belenes y va a ser aquí en el Salón Ceratofio. Vamos a repartir esta programación entre todos, entre todas las casas y esperamos que disfrutéis de todas las actividades puesto que va dirigida a todos los públicos aunque los niños sabéis que son más los protagonistas en estas fechas tan entrañables pero deseamos desde la entidad local autónoma os deseamos a todos que tengáis unas felices fiestas y un próspero y venturoso año 2023. El club baloncesto Torcal cuenta cada vez más con más niños y niñas que conforman todos los equipos que ponen en liza cada temporada. Hace unos días tuvo lugar la fiesta de este deporte con motivo del tercer memorial Agustín Rodríguez en el pabellón que lleva su nombre y que se encuentra en el complejo deportivo El Maulí. Dos jugadores del equipo junior que fue uno de los que tuvo partido ese día analizaron en Antequera Suda lo que fue medirse al Nova School de Málaga y por otro lado lo que supone ver el crecimiento de la entidad en estos años. Intentamos luchar todo lo posible la verdad intentamos defender todo lo que pudimos pero no fue lo suficiente para lograr la victoria. Nosotros intentamos eso, traer la victoria a casa pero contra ellos era muy complicado. Nos alegra mucho verlos en las canchas y cuando vamos nosotros a entrenar también verlos y también que nos vean ellos como sus pequeños ídolos también para ser nosotros los más grandes. Agustín Rodríguez tuvo un papel clave en la consolidación del club baloncesto torcal en la ciudad y de despertar el interés de niños y niñas para que se fueran uniendo a los distintos equipos según su edad. Un claro ejemplo es el de Estela que pasó también por este plató para hablar de sus inicios en este deporte y de cómo un campus en vacaciones le ayudó a progresar y mejorar su rendimiento. Entré el baloncesto por Agustín porque yo estoy en el colegio de la Victoria y él era profesor y dijeron que iba a formar un equipo para niños de mi edad y él iba a ser entrenador así que pues me apunté y al final aquí sigo. También hay un equipo infantil femenino que también son un montón de niñas y pues aunque la mayoría son nuevas de este año pero cada día se nota cómo aprenden más y le gusta más el baloncesto. Y esa semana pues la verdad que fue una pasada porque aprendí muchísimas cosas de baloncesto y también no de baloncesto pero era impresionante ver como cosas que a mí me cuestan la misma vida hacer él la hacía con una facilidad y fue una forma muy chula de aprender y de jugar al baloncesto. Duró una semana y ya estábamos divididos por categorías y pues me enseñaban técnicas, botes, jugadas también, contraataques pues cositas que después nosotros... Habéis practicado. Exacto. Estuvimos un día que fue un día de tiros ¿De tiros? Y tiros de tres triples y yo por ejemplo yo antes del campo casi ni llegaba a tocar aro pero después metía mucho y de hecho gané un concurso de triples ¡Hala! Pero... y él era... y él lo tiraba súper bien y lo metía casi todo. El Balón Mano Conservas al Sur ha sido uno de los equipos protagonistas en el último programa de Antequera Suda que presenta nuestro compañero Paco Peramos. Un conjunto el que entrena Chispi que atraviesa por un buen momento de juego y resultados acumulando cuatro jornadas consecutivas sin perder con tres victorias y un empate este último en el encuentro del pasado fin de semana en Ciudad Real con un tanto sobre la bocina de Daniel Podadera. Tanto Martín Molina como Nicolás López en este plató han comentado la marcha del plantelante querano en División de Honor Plata. Nunca bajamos los brazos el vestuario siempre estuvo muy bien nos hemos apoyado el uno al otro y en algún momento tenía que llegar y llegó y ahora estamos de buena racha por suerte hay que seguir por este camino. Creo que hay un momento ahí hace un par de semanas de parón que hay un click que a veces pasa y se empiezan a dar otras sensaciones resultados positivos enganchas un par de partidos que ganas y te ves en otra película y el vestuario sigue igual la verdad que igual de bien seguimos trabajando muy bien y ojalá que los resultados sigan así yo sé que el trabajo va a seguir siendo bueno que no vamos a aflojar en eso porque es la base de lo que somos nosotros y bueno, ojalá que los resultados sigan siendo buenos y confío en este trabajo van a seguir así. Es un equipo que no se rinde que es un equipo muy peleón y así fue desde el principio nos costó mucho estar por encima del marcador en algún momento y llegamos a ir perdiendo gran parte del partido y lo mejor yo creo la nota positiva o el punto de color bueno, pues que no nos desenganchamos en ningún momento que aún yendo perdiendo cuando parecía ya imposible no parecía de una forma peleamos igual nos enganchamos a eso y rascamos un punto que es importantísimo también para nosotros que lo necesitamos más que nada y lo sacamos ahí al final y bueno, contento por eso hay que quedarse también con esa cosa los días que no juegas bien y no te sabes las cosas perfectas hay que seguir puntuando las precipitaciones nos seguirán acompañando durante este viernes en la zona norte de Málaga eso sí, irán desapareciendo conforme avance la tarde dando paso a un fin de semana en el que los cielos permanecerán con intervalos de nubes pero ya sin probabilidad de lluvia los termómetros se establecerán en Antequera entre los 14 grados de máxima y los 6 de mínima mientras que en la comarca Campillos, Cuevas Bajas Mollina y Sierra de Lleguas anotarán las temperaturas más altas del día con 16 grados de máxima y las mínimas más bajas se registrarán en Archidona Humilladero Villanueva del Rosario y Villanueva de Tapia con 6 grados y antes de marcharnos les recordamos como cada día que pueden seguir informados con nosotros en nuestra web 101televisión.es o a través de nuestras redes sociales hoy nos despedimos con el encendido del alumbrado de Bobadilla Estación que tuvo lugar el pasado viernes 9 de diciembre en Plaza España un alumbrado que más tarde contó con la participación de una auténtica zamomba jerezana con el coro de la Abuela María con estas imágenes navideñas nos marchamos volvemos mañana con más información que sea muy feliz www.zomr.com.ar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.